Bien, una vez hechas las presentaciones vamos a empezar con el curso. Ya sabéis que lo llamamos la fuerza del lado UX. Os quiero enseñar sobre todo la importancia que debe tener el UX en nuestro proyecto. Ya no sólo con el paso de las clases vais a ir viendo que ya no sólo es algo tan sencillo como decir experiencia de usuario, o sea que la gente esté contenta utilizando algo. Eso realmente, bueno, es algo que es mucho más difícil de conseguir de lo que parece. Pero conceptualmente podrías decir, oye, ¿yo para qué necesito tantas horas que me enseñes cosas? Porque esa experiencia de usuario se tiene que analizar, se tiene que conocer. A priori tenemos que tener muy claro cómo tenemos que actuar. Tiene que estar todo muy organizado porque si no al final todo se va de madre. Y si un proyecto se descontrola, al final es muy difícil que todos esos pilares que conforman la experiencia de usuario confluyan en algo bueno. Ya veremos que experiencia de usuario es un concepto que incluye muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Una manera de resumirlo, me gusta llamarlo la fuerza del lado UX porque esto es como los jedis. Sabéis que hay la fuerza y el lado oscuro. Algo que no funciona bien, algo que el usuario no está contento, no lo va a utilizar. Al final, si algo no le gusta al usuario, no lo va a utilizar. Se aburre. Punto. Adiós. No vendes, no expandes ese producto. Muchas veces hablaré de venta o de producto y no quiero que pienses como algo en una estantería de un supermercado. Sino que me gusta hablar de producto en el sentido que, muy bien, nosotros solemos trabajar en proyectos. Pero ese proyecto, una vez se entrega al cliente, acabamos la fase final, lo ponemos en un servidor FTP y lo publicamos en internet. Acabamos nuestra aplicación y la subimos a un store. App Store, Google Play, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de proyecto. A mí me gusta pensar que el proyecto es cuando estás ahí trabajando. Cuando acabas el proyecto es ese día como en las pelis americanas. Los policías que se van a hacer una cerveza en esa taberna irlandesa y dicen, wow, hemos acabado. Mike, hemos resuelto el caso. Bien, al final, nosotros no resolvemos el caso. Acabamos un proyecto. Pero cuando se acaba ese proyecto, aún queda latente toda una serie de análisis de UX para ver si podemos mejorar eso. Nos queda el canal de comunicación y venta. Repito una vez más, porque venta lo voy a decir mucho y producto lo voy a decir mucho. Incluye también que hagamos un proyecto sin ánimo de lucro. Porque ese proyecto sin ánimo de lucro no tendrá ninguna intención de que ganemos dinero con ello. Pero sí que lo hacemos con una intención, que es que comunique, que llegue a la gente, que la gente lo utilice, que la gente se motive con algo, que la gente conozca algo que antes no conocía, que le sea útil. Hay mucho en desarrollo web y para diseño de webs con utilidades, ¿no? De, yo que sé, de cualquier cosa y tutoriales, ejemplos, cosas descargables. Dices, oye, esta gente lo hace por amor al arte. Al fin y al cabo, aunque yo hable de vender, cuando digo vender, es realmente llegar a la gente, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el código de los Jedi? No hay ignorancia, solo conocimiento. No hay pasión, solo hay serenidad. No hay emoción, excepto la paz. No hay caos, solo hay equilibrio. No hay muerte, solo la fuerza. Muy bien. Y yo os estoy hablando del lado UX. El lado UX analiza para obtener conocimiento. Vela por la serenidad del usuario, que se sienta bien. Consigue la paz en todo proyecto. Consigue el equilibrio entre cliente y usuario. Y no hay muerte, solo la satisfacción. Como veis, prácticamente son los mismos conceptos. Así que nosotros, primero, vamos a aprender a analizar, a priori, antes de empezar un proyecto, todas las partes, valemos pilares básicos que necesitamos para hacer nuestro proyecto de una manera organizada y teniendo en cuenta todos los factores importantes, vamos a velar siempre por la, bueno, ya vale serenidad, pero ese nirvana, ese momento que utilizas algo y te sientes cómodo, ¿vale? Podría ser serenidad, podría ser comodidad. Conseguir la paz en todo proyecto, que en todas las fases del proyecto todo esté controlado. Es mucho más difícil que un producto salga bien si el proyecto, veis que ya estoy empezando a separar cronológicamente estos dos conceptos, que el proyecto haya sido un desastre de organización. Va a ser mucho más difícil que el producto confluya en algo bueno. Consigue el equilibrio entre cliente y usuario. Esto es muy importante porque siempre que hablamos de producto, hablamos de venta, puede ser un proyecto, ya os digo, sin ánimo de lucro que desarrollemos nosotros, pero al final lo que nos va a pasar casi siempre es que estamos trabajando para algo. Estamos trabajando para alguien y ese alguien está poniendo un dinero con unas expectativas. Ya puede ser porque invierto para hacer una aplicación súper chula para que mi marca tenga una mejor imagen, como puede ser que yo ofrezco un servicio online para algo, como mil casos, ¿no? Pero al final siempre hay alguien que pone dinero y lo que no podemos hacer es pensar solo en el usuario también. Pues tendremos que pensar en quién pone el dinero, ya sea el cliente, ya seamos nosotros, etcétera, etcétera. Y no hay muerte, solo la satisfacción. Así que estos son los principios básicos de la fuerza del lado UX. Y yo percibo que la fuerza del lado UX es intensa en ti. Acompáñame a ver si aprendéis con este curso. Yo creo que os va a gustar, va a estar interesante.